La aventura de Polo de Analia, de la mano de Iván Kirichenko, a quien lo recibimos aquí en Desayunos Informales, y de Paz Artor, y que le mandamos un beso grande, que hoy nos está con nosotros, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un placer visitarlos, visitarlos nuevamente, para hablar de estas cosas que tanto nos gustan y nos entusiasman, y estamos como nenes con Chicho Nuevo. Y bueno, y un saludo para Paz, que por protocolos no está hoy, así que estoy como representante del equipo. Se coparon con la idea de escribir para niños. Sí, sí, se coparon con la idea de viajar, ¿no? Porque después de tanto viaje por el mundo... Y ya que no podemos viajar, viajemos con las mentes, y además las mentes de los niños, que son lo más viajero, ¿no? La imaginación de un niño puede llegar hasta lugares insólitos. Bueno, de eso se trató la primera inspiración, y ahora seguimos de viaje. Divino. ¿Y cómo fue toda la preparación? Porque fue en plena pandemia, ¿no? Claro, exacto. Nosotros habíamos preparado el primer libro, ¿no?, de viajes, que es Polo y Analia viajan por el mundo. No en un mundo de pandemia, no proyectándonos de esa forma. De pronto, cuando el libro creo que comenzó a aparecer en librería sobre fines de febrero del 2020, y a los pocos días nos enfrentamos a una nueva situación. El libro había empezado a andar muy bien, por suerte, había tenido buena respuesta, pero a partir de un hecho que recién comenzábamos, conversábamos, un poco inesperado de la pandemia, dijimos, vamos a ayudar de alguna forma, con lo que tengamos a mano, a los padres y a los niños, porque se van a venir días complicados, ¿no? El viernes 13 de marzo, que todos recordamos, dijimos, bueno, no sabemos cuánto va a durar esto, pero va a ser complejo para las familias adaptarse. ¿Con qué podemos ayudar nosotros? Bueno, vamos a leer cuentos. Son 15 cuentos, 15 viajes por lugares diferentes del mundo, con 15 aventuras, con 15 mensajes. Bueno, dividámoslos y por lo menos tenemos dos semanas como para ir tirando. Bueno, como una cosa muy entre nos. Claro, sin saber el alcance. Sin saber que en pocos días la cuenta de Instagram iba a multiplicarse por 10 en seguidores, que llegamos a tener noches de casi mil familias conectadas, que íbamos a recibir una andanada de mensajes, de videos, de fotos, de audios de los niños contándote o leyendo los cuentos. Y a partir de ahí, bueno, fue como que dijimos, bueno, capitalicemos esta experiencia, sigamos para adelante. Y esto deriva en que en el último año, en plena pandemia, o sea, totalmente a distancia, con Paz y con esas ilustraciones increíbles que hace, pudimos, bueno, idear este nuevo libro de aventuras, que son 15 destinos nuevos y muchos ya impregnados de lo que vivimos en pandemia. O sea, con mensajes actualizados, porque a esos mensajes que podrían haber estado en cualquier tiempo, le añadimos algunos ya vinculados con la vacunación. ¿Cuál es esa impronta? ¿En qué temas están? Y, por ejemplo, la vacunación es uno de ellos. Ahí nos jugamos un poco más con un mensaje un poco más directo de adelante, hay que vacunarse, contándoles a los niños que pueden adquirir superpoderes, que las vacunas te dan superpoderes, que te dan una protección, como para conocer lugares como el lago Nakuru, en Kenia, que es un lugar increíble, único en el mundo, donde se juntan más de un millón de flamencos, es algo maravilloso. Y bueno, entonces ellos conversan con los animales, los animales les preguntan cómo vienen, ojo, porque pueden contraer alguna enfermedad. Y a partir de ahí ellos inician ese diálogo sobre el valor de la protección de las vacunas. Entonces, después, por supuesto, ¿qué otra cosa se revalorizó en este tiempo? Ayer lo veíamos con lo del GATS, el valor de los científicos, la formación científica. Bueno, eso también lo rescatamos, ellos viajan a la Antártida, ahí aportó mucho la experiencia de Paz, que por su trabajo periodístico también viajó a la Antártida, que es un lugar poco común, poco frecuente, no está en los circuitos de viajes habituales. Así que ella me tiró una cantidad de piques y de vivencias que estuvieron muy buenas. Viajan al espacio también, como una forma de decir, bueno, ya está, no hay límites. Podés soñar. Desde chiquito, planteate objetivos grandes, no sientas que las cosas son imposibles, no les creas cuando alguien te dice que algo es imposible, vos intentalo. Mucha actualidad, ¿no? Por todo lo que estás contando, mucha actualidad, porque el caso de la pandemia, lo que pasa en otros lugares, es hoy por hoy ir al espacio, o sea, estamos hablando de que se está tratando de colonizar Marte, por ejemplo. Entonces, mucha actualidad, mucha información, mucha historia. Absolutamente. Otro de los temas de los cuales también tratamos entre los mensajes que hay en sus historias, en lugares icónicos de distintos países de los cinco continentes, es el bullying. Es la elección de, bueno, nunca te burles de alguien. Claro. Si algo te va bien, si algo hiciste bien, en todo caso ayudá, en todo caso compartí. No te burles de alguien porque las cosas se van a dar vuelta. Entonces, bueno, esa es una historia que viven en el Mar Muerto en Israel, donde un niño que no, su anfitrión israelí, que no sabe nadar, es objeto de burla de uno de ellos, porque él sí sabe nadar, y cuando van al Mar Muerto entonces le hace como un, le dice, mirá, si yo en este lugar puedo flotar y leer una revista, hoy de noche lavas los platos vos. Y bueno, Polo se ríe, se burla de él y después, claro, no sabía que estaba llegando a un lugar absolutamente único en el mundo con el Mar Muerto donde, ¿no? Claro. Apareció. Y está hasta Maradona en el libro. Y está hasta Maradona, está hasta Maradona también, porque ese también nos pareció un mensaje interesante. Si todos quisimos ser en algún momento. Claro. Nosotros, a ver, nosotros no somos pedagogos o no, no estudiamos para eso, pero alcanza con ser personas informadas para recibir muchos mensajes que van en el sentido de los niños cada vez tienen como un desafío más fuerte el lidiar con la frustración. A todos, todos tenemos mucho más perdidas que ganadas en la vida, así es la vida de todo el mundo, incluso la de Maradona. Sí, pero pareciera que los niños de hoy especialmente, ¿no? La frustración la tienen como complicada. Exacto, exacto, es difícil manejarlo. Y es difícil manejarlo y no debería serlo porque es eso, es lo más normal del mundo. Entonces, es la vida, exactamente. Entonces, bueno, es un cuento que se desarrolla en un barrio, en las calles de Buenos Aires, donde juegan al fútbol y, bueno, a partir de ahí experimentan y llegan a la conclusión de que no hay que frustrarse si uno no puede jugar como Maradona, que no todos pueden jugar como Maradona, que de hecho es lo menos común jugar como Maradona, que a todos nos encantaría, por supuesto, pero que cada uno tiene su lugar en un equipo y que de repente, bueno, tal vez no sea el fútbol lo de uno, puede ser otro deporte o puede ser otra cosa en la vida, o incluso habilidades como en el diálogo de ellos, que es ser amigos, ser buenos amigos, ¿no? Eso es ser Maradona también. Es una linda experiencia la que vivimos construyendo estas historias, estos cuentos, porque es eso, porque nos permite conectarnos mucho con la realidad de los niños, de lo que viven día a día, desde las cosas más trascendentales, como esto que hablábamos, los científicos, las vacunas, hasta cosas más mundanas, más del día a día. Hay uno de los relatos, es en un bar en Madrid, que es una ciudad increíble, ¿no? No se siente muy bien. Y en realidad uno dice, bueno, está bien, podés haber visitado tal museo, tal plaza, tal lugar donde debías estar. Pero en realidad las pequeñas escenas cotidianas de la vida, como estar sentado en un bar, comiendo algo bien rico, viendo a la gente pasar y sintiéndote muy bien, eso ya es maravilloso. No tenés, no, 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 por ahí también pasan las cosas lindas de la vida. Yo también, también nos pareció que era un buen mensaje para los niños. ¿Hiciste el testeo a nivel familiar? Sí, claro. Recordarán que esto comenzó como, en realidad no comenzó como un proyecto de libro, esto comenzó como un interés mío de escribirle cuentos para mi hijo, que en aquel momento era mi único hijo, ahora ya es hermano mayor, Valentín, para acompañarlo de noche y leerle cuentos. Después, pequeño detalle, me di cuenta de que un cuento solo con letra no era suficiente, que necesitábamos buenas ilustraciones. Entonces llamé a Paz, ahí conversábamos, vimos, y Paz me dice, ¿qué te parece si hacemos un libro? Porque me parece que está bueno esto. Y de ahí surgió. Entonces, claro, desde el día uno, Valentín y también los hijos de Paz son nuestros testers profesionales. La inspiración, pero el primer público. Claro, exacto, son las primeras lecturas, ver sus reacciones, qué funciona, qué no funciona, qué hay que ajustar. Porque es un público muy generoso, pero muy crítico también. Cuando no le gusta, te das cuenta, sí. No, por supuesto. Pero bueno, hay cosas que son realmente maravillosas. Yo les comentaba hace unos minutos, la experiencia de los vivos en Instagram nos conectó con algo que nos desbordó por completo. Esa cosa de decir, bueno, vamos a hacer una ayuda, terminó derivando en mensajes de padres felices, porque decían, bueno, fulana de tal, o sea, mi hija me dijo que cuando se vaya el coronavirus quiere aprender japonés. Ojo, es todo un tema, ¿no? Capaz que les metimos un problema a los padres. Pero claro, para nosotros fue maravilloso. Quiere aprender un idioma. Fulano quiere comer pollo tica, que es un plato típico de la India, que está en el primer libro y que... Y así cosas, quiere visitar tal lugar, quiere viajar, quiere aprender tal profesión. O sea, todas cosas conectadas con las vivencias. Despertar eso en un niño, para nosotros es... Fundamental. Es increíble. Claro, ya llenó completamente de sentido esto. Y bueno, y eso obviamente cosas que alentaron mucho la publicación de este nuevo libro, ¿no? Y van, ¿ya están en todas las librerías? Están en todas las librerías, efectivamente. Y bueno, y ahora vamos a ser vivos de nuevo con los cuentos de este libro, también divididos por noches. ¿Y la cuenta? La cuenta en Instagram es poloyanalía, arroba poloyanalía. De hecho, fue toda una cosa, claro, era como una cuenta personal mía, entonces dijimos, bueno, nos desbordó, había mucha más gente interesada en poloyanalía como era lógico. Tuviste que ceder a él. Y claro, entonces ahora lo cambiamos y ahora es una cuenta que administramos ambos y que está dedicada a estos dos personajes que seguramente seguirán viviendo aventuras después más adelante. Eso ya estás pensando. Sí, sí, estamos pensando. Tenemos muchas ideas, capaz que pasan de la geografía a la historia. Vaya uno a saber, van a seguir ellos. Tenemos ideas lindas. Es una faceta que nos cayó así un poco de sorpresa, no es que nos lo hayamos propuesto y lo estamos disfrutando mucho. Ay, es lo más lindo. Felicitaciones. Iván, muchas gracias. Y también a Paz, un placer grande. Muchas gracias. Por supuesto que así se lo llegaré, ella nos está viendo. Gracias a ustedes por esta invitación. Termine bien su cumpleaños. Muchas gracias. Seguime en Instagram. Sí, sí, sí. Puedo irme a polo de ganadía que te sigo. Llegaremos a las 50. La polo de ganadía, ya los deberán seguir. Nos vamos a la pausa, nos sigamos, volvemos con el día.